Hoy es el año nuevo chino y para ser más concreto es el año del diagón, así que nos vamos al barrio chino a ver el desfile. Es la primera vez que vamos así que no sé qué tan lleno va a estar o nos vaya a costar llegar hasta allá, pero estoy muy emocionado. Y ya llegamos al barrio chino. El barrio chino de Madrid es como cualquier otro barrio, solo que aquí viven muchos chinos, hay muchos negocios chinos y los carteles escritos en chino, es como cualquier otro barrio. Cuando llegamos pensé que no iban a venir muchas personas, pero menos mal que vinimos temprano porque esto se llenó. El diagón es el único animal imaginario del zodiaco chino, y es considerado símbolo de poder, fuerza y buena fortuna. Capaz de traer lluvia y viento y beneficiar a todas las cosas y seres. Capaz de traer lluvia y viento y beneficiar a todas las cosas, también se considera un año proficio para emprender nuevos proyectos. Buscar excelencia y tomar decisiones importantes en la vida. Definitivamente es un año muy importante en la cultura china. La verdad es que no sé si todo esto tenga alguna lógica, pero sin duda es muy interesante. Mezca que 50.000 La verdad es que no es necesario lo que diganjo. Me encantó el desfile